Yo, por ejemplo, que soy Abril de apellido, y Abril me encanta como nombre, porque Abril es un nombre precioso, quería ponerle Abril de nombre, Buenafuente, Abril. Me pareció una idea bonita. Capicúa, gracioso. A mí sí me gusta. Pues, bueno, pues hubo en casa quien no estuvo de acuerdo. Y entonces le acabamos poniendo... Me voy a imaginar quién. Sí, Joana, porque en casa de Andréu había una tradición que es Joan, Andréu, Joan, Andréu, Joan, Andréu, y a Joana le tocaba Joan, pero como era una chica, le pusimos Joana. Tía, o sea, ¿cumpliste con la tradición? Fíjate, yo, la más punky... Me estoy flipando. Pues sí, porque... Dijiste, pues yo con esta tradición sí. Pero porque Joana me parece un nombre muy potente. Me encanta Joana, y Joana también junta Joan, que es el abuelo, y Ana, que es la abuela. Y dije, venga, por ahí te lo voy a comprar. Me gusta muchísimo.